Bienvenidos, juniors, aquí a Generator Gaming. Hoy os voy a traer un juego que hace ya mucho tiempo que lo quería traer, un juego que realmente me gustó mucho por el tipo de historia que contaba, bueno, no es nada más y nada menos que Alan Wake, Alan despierta, y vamos a, a ver, no es una partida nueva, sino vamos a rejugar un capítulo, el episodio 1, pesadilla, y vamos a comenzar por el sueño de un escritor. Un disco, vale, sí, quiero continuar. Os dejo con la introducción. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica, no tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación, no debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro, por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto, su cuerpo había desaparecido. Episodio primero, pesadilla. Estaba emocionado por el accidente. Apenas podía tenerme en pie. ¿Habéis visto? Esto es un sueño, es una pesadilla. Es la vida real. Hemos atropellado aquí a un hombre. Y ya no está. Ya no está. Aquí he dicho que mira el carajo. Si he invertido los colores y los controles, no. No se va bien así. Vale, muy bien. Pues estaba aquí. Estaba aquí. Donde estemos la luz del foco este. Bueno, caminemos. Y el de B para esplenta. Mira, más rápido. Ya lo habéis visto, chicos. Es como un juego de misterio, aterrado, suspense. Stephen King está muy presente en todo el juego. Está como ennardado así, como en tercera persona. Él mismo se ennarda. Hostia. Es como una sombra, fantasma. Venga. Ha aparecido aquí. Voila. Corde, vete. ¿Dónde está? ¿Qué está ahí? ¿Qué viene? Enfocar. No habría ni una frase digna de ser laída en tu... Salta. Corre, corre. Vamos a ver por... Venga, anda. Puedes esquivar ataques. Vale. Venga, vamos a esquivar. Sí, sí, sí. Atácame, atácame. Hola. Oh, que me ha dado. Que no lo veo. Qué malo que soy. Ah, no. ¿Cómo? Bueno, vamos. Él se siente al morir a manos de tu propia creación. ¿Y eso qué es? Venga, anda. Corre, corre. Madre mía, se apagan las luces. ¿Ya puedo correr, chaval? Corre, corre, corre. Por aquí, por la luz. No, otra. Otra que se apaga. Se rompe. ¿Dónde está eso? Está aquí al lado. ¿Quién? ¿Quién me dice? Ay, un hombre ahí. Ya voy, ya voy. Madre mía. No, no te recuerdo, no. Vale, pues entro. Oh, no. ¿Qué le vas a hacer? No se muere. Ay, chaval. Slash, slash. Ala. Venga, otro. Me queme, me queme, me queme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué es esto? Hostia, un ojo, tío. ¿Qué te trigo? Muy bien. ¿Qué es esto? Aquí hay otro, otro ojo. Me meto en la nevera. Soy Indiana Jones. Me metete en la nevera. Me metete, me metete, escóndete. Joder, no sé. Otro telebro. ¿Cuántas teles tienen aquí? Ah, mira. Se han quitado eso. ¿Por dónde? ¿Por dónde salgo? ¡Hala! Que me mata. Ve hacia la luz. Sí, Caroline. Ve hacia la luz. Caroline. Punto de control. Bien, bien, bien. Vale, ya estoy. Vale, ya. Es la luz. ¿Qué quiero? Estás herido. Deberías entrar en la luz. Solo allí estarás a salvo. Voy a enfocar. Vale, la luz, la luz. Tengo bien la luz. Ah, mira, se me cura. Tengo la barra completa. Uy. Muy bien. Muy bien. Tengo algo importante que contarte. Dime. Dice así. Porque él no sabía que allí en el lago que llama Doha se extiende un profundo y oscuro mar. Sus olas navías y a la par se ven. Allí arrién mis velas. Allí arrién mis velas. ¿Lo entiendes? Eh, no. No. Sigue mi luz. Vale. ¿Qué está pasando? Se ha montado una escalera. Tu fuelle para enseñarte. La oscuridad es peligrosa. Ahora ella duerme. Cuando ella resienda también despertará. No queda tiempo. Solo puedo enseñarte lo más importante. El autoestuprista ha sido oposido por la presencia oscura. Ahora no puede seguir. Venga, toma luz. ¿Qué hago? Eso me ha acabado. ¿Dónde está la pistola? Aquí. Uh. Oh, guapo. En mi pesadilla una terrible oscuridad invadía el mundo entero. El faro era el último refugio seguro de la tierra. Identifica la luz con LT. Vale, sí. A ver si se gasta. Qué malo es que iba más rápido. Mira, ahí hay otro. Un poco. Me quita la luz ya. Ven aquí, ven. No te vayas, cobarde. Creo que lo he pillado. Sí, hombre. Hay otro ahí. Que no tengo luz. Ah, mira, aquí me da. Abrí. Lanzabengalas. Qué guapo. Coge lanzabengalas. Ah, mira. Hay un enemigo por aquí, ¿no? Ya está. Hay como sacarme de arma. Así. Ah, tengo balas. Vale. Sí, mira, hay tres. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Cómo sale esto? ¡Hola! ¡Ja, ja! Le doy un pelotazo. ¿Quién me dice que muere? ¿Dónde estás? ¿Cómo se corría? Ah, no. Ahora está haciendo las esquivas. Que no. Que no. No, mierda. Es un macho. Vamos a otro. Vamos a otro. Corre, corre, corre. Uy, ni para. Venga, ¿qué dices? Pues nada. ¿Ves? Es que es la derecha, ¿no? El accidente que será. Por aquí, ¿no? Madre mía. Corre, corre, Alfaro. Corre. Mira, hay una fuente de luz. Corre. ¿Qué es eso? Entra. Ya está. Se ve por ahí abajo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? ¿Está aquí? ¿Quién? ¿Quién está aquí? Alan, despierta. Alan Wake. Cariño, era otra pesadilla. Todo va bien. ¿Te habías dormido? Ya. ¿Y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido? Anímate, cielo. Ya llegamos. ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué es lo que nos quedó? Mira, vamos a Array Falls. ¿Qué es Bukolikov? Vale, ya ha llegado. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a despertar la pesadilla. Por Dios, qué pesadilla más fuerte. Mira, señal que no. Hasta te doy un título. Chico de ciudad momentos antes de ser devorado por un oso. Hola. Hola, es la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en dos semanas. La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encarnadora, si me lo permitís. Por cierto, soy Padme. Encantado de conocer. Sí, soy Alan Wake. No fingiré que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. De hecho, soy un gran lector suyo. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Main, es que estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros. Seguro que lo comprende. Lo comprendo. Seré discreto. De todos modos, si cambia de opinión, no le será difícil encontrar. Espero que pasen unas felices vacaciones. Muchas gracias. Has acabado de hacer fotos ya. Muy bien. Tengo un par realmente buenos. Y veo que ya has hecho un amigo. Qué tierno. Vale. ¿Sí? ¡Hey, campeón! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry. Sí. Acabamos de llegar. ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Al. No, Barry. Estamos bien. Genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Ya te ha inspirado algo? Barry, nos estamos instalando. Vale, Al. Luego te llamo para ver si estáis bien. Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. Sabes que te va a estar llamando cada cinco minutos, ¿no? Barry es Barry. Siempre puedo apagar el teléfono. ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry. Te manda saludos. Alan, ya está. Vamos, hay que volver al coche. Vale, pues me subo al coche. Un huevo al coche, salir del transbordador. Debemos parar en la cafetería para que el casero nos dé la llave de la cabaña. Se llama Carl, está aquí. Nos está esperando. Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave. Te recojo en 15 minutos. Vale. 15 minutos por cojo una llave. Gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Vete, me portaré bien. Ya había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido a la Udyr Diner. Hola, no sé si podrá ayudarme. Estaba buscando... Señor Wei, Alan Wei. Cielo santo, soy su mayor admiradora. Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy. Es usted muy amable. Rose. Rose. Busco al señor Stucky. Carl Stucky. ¿Carl? Claro, señor Wei. Debe de haber ido al servicio. Volverá enseguida. No me lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Una fan loca. Madre mía, es que claro. Me dieron de portable en la librería cuando lo quitaron del escaparazón. ¿No es? ¿Entonces se guarda aquí? Bueno, vale. ¿Bien está? Genial. Se acabaron las vacaciones tranquilas. Mira que guapo soy. ¿Eh? Me parezco, ¿verdad? Mmm, interesante. ¿Qué? Rasty ya no es humano. Ahora es una masa de café solo bajo una fina capa de... Hágame un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora. Coconut. La número 6. La gramola. La podía yo, pero se me han dormido las dos piernas. Tengo la circulación, que vamos. No me fastidies. Coconut otra vez? Es lamentable. Y te dices rockero? Increíble. Bueno. You put the lime in the coconut, drinking both up. No creas que no voy a matarte. Siempre hace eso. Se atasca. No hay que darle... Guac. Un buen meneo. Guac. Sí. Es mi canción favorita. Coconut. A eso me refería. Eso es. No suena nada. Y estoy en el libro. Y estoy en el libro. Ah, señora suena. Uy, está acá aquí mirando. La luz ¿Tiene miedo de la luz, señora? ¿Y dónde está el lado de hombres? ¿Hola? ¿Señor, está aquí? Carl está enfermo y desgraciadamente no ha podido venir. Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lago. De acuerdo. Le deseo una feliz estancia en la cabaña. Pasaré más tarde para ver si todo va bien. Y conocer a su esposa. ¿Qué tétrica? Das más dollo, tía. Mucho más dollo. Ah, sí, sí, señora. Había que arreglar esto y tengo que recordarle a Sarah que cambie las luces de la comisaría. Ya ha pasado demasiado tiempo. Pero aquí no puede pasar. Aquí limpia esto un poco, ¿no? No se puede pasar por aquí. Se ha quedado el mío. Hasta eso suena mejor que tú cantando. ¿Está bien? ¡Fenomenal! Sí, vale, muchas gracias por la información. Vale, adiós, chata. Adiós, adiós. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Tengo unas linternas. Por si acaso. Mi internita, sí. Uy, ¿y este? ¡Eh, espere! ¡Señora Wake! Sus... Sus llaves. ¿Qué me ha dado entonces? Esa cafetería era una casa de locos. Se me han dado las llaves, ¿no? Entonces esas. ¿No te parece increíble este sitio? Sería genial para ambientar una novela. Estamos de vacaciones, Alice. Me pondré a eso cuando volvamos a casa. ¿De acuerdo? Vale. Ya hablaremos más tarde. Soy Batman y estáis en la KBF. No me apetecía hablar de ella. Prefería enterrar la cabeza en la arena. Esa es una de mis canciones favoritas. Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito. Pero hace mucho de eso. Ya llevaba dos años sin poder escribir ni una palabra. Desde mi último libro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada. Así que los que vengáis de la gran ciudad, tal vez queráis mirar el cielo y ver cómo os guiñan el ojo las estrellas. Esto se pone muy oscuro, pero ellas alumbra la noche, vuestro camino. Ya ves qué pedazo de casa, ¿no? Cabaña, ahí. Vale, es precioso, Al. Sí, no está mal. No te preocupes, cariño. Antes de que oscurezca, ya estarás cómodamente instalada. Y tengo la linterna. Alice tenía una fobia. La oscuridad. Quería estar dentro con la luz encendida antes de la puesta de sol. Mujer, ¿dónde está? ¿Dónde ha ido? Venga. Sí, claro. Conecta el somnistro eléctrico. ¿Y dónde es? A cuervos. Ahora, ¿de aquí? La chica, ¿no? Nunca ha llegado pronto las noticias. Voy a examinar. ¿Qué es esto? ¿Dónde está por qué los tienes? Ahí sí. Voy a poner por aquí. ¿Qué hay de examinar? ¿Qué hay aquí para examinar? ¡Oh, qué romántico! ¿Dónde está en la puerta esto? ¿Dónde se entra? Aquí. Aquí. Hostia, es que la la veía. ¡Uh, qué chulo! ¡Qué guay! Bueno, ya está. ¿Tenemos luz en casa? Ay, qué bucólico. ¡Ay, qué bucólico! Y pensé que podríamos ser felices. Vuelve con Alice. 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 ¡Cariño! Ay, 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 Dios mío. ¿Dónde, dónde? Aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Eh! Hola. Yo no soy la sorpresa. Está en el estudio. Ve a ver. ¿Qué me dices? Vale. Anda. Por favor. ¿Hace trabajo? ¿Qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión. Pensé que aquí podrías escribir que un cambio de ambiente te ayudaría. ¡Joder, Alice! Tú... Todos intentáis... ¡Eh, eh, eh! Escúchame al menos. Hay un médico en el pueblo. El doctor Harman. He leído un libro suyo. Tiene una clínica aquí. Ya ha tratado a otros artistas. Tal vez... ¿Quieres meterme en una clínica? ¡No! No es eso. Es... ¡Alan! 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 Se ha visto algo. ¡Alan, déjalo! ¡No quiero oírlo, joder, Alice! ¡Me cago en la hostia! Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba tiempo para pensar. A solas. ¡Maldito sea! Mierda. ¡Alan! ¿Alice? ¡Alan! ¡Alice! ¡Alan, no! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La caballa estaba a oscuras y las luces no funcionaban. ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Te preocupes! ¡Ya voy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Hasta los cuerpos! ¡Ayúdame! ¡Qué diablo! ¡Alan! ¡No! ¡No! ¡Aaaah! ¡Qué diablo! No está en el agua Esto que ha puesto Ha puesto que continúa Pero no se ha tirado dentro del agua Es que ha entrado en el mundo de los sueños Ha entrado en el mundo de pesadillas El teléfono no tenía señal Tendría que buscar ayuda a pie Entre las cosas de Alice había un libro The Creators Dilemma Del doctor Emil Harman Al ver el libro recordé la pelea con Alice Me disgusté Tampoco me gustaba la cara de engreído Del tipo de la portada Uy, no tengo nada, ¿no? Ni la nintena ni nada La gasolinera era mi mejor opción Tendrían teléfono Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque De oscuras, ¿no? Bueno Me voy corriendo Me he quedado sin coche Madre mía Un bosque así No, por lo menos hay luz Hola ¿Hay alguien ahí? Luz de mi amiga Ha tirado Las hojas eran páginas de un manuscrito Titulado Departure Era el título que había pensado para la novela Que no había empezado a escribir Mi nombre figuraba como el autor Yo no lo escribí No recordaba haberlo hecho En aquella página Un asesino con un hacha Atacaba al héroe de noche en el bosque Eso es lo que ha pasado antes A ver Bueno, es que ya tenemos un montón El hombre se volvió hacia mí Su rostro estaba cubierto por las sombras Era difícil distinguirlo En la oscuridad del bosque que nos rodeaba Sin embargo El hacha que blandía Sí era fácil de ver Brillaba con la sangre de su víctima Sonreía con locura Las sombras estaban vivas Y deformaban sus facciones Era una escena de pesadilla Pero yo estaba despierto Vale, atrás, atrás, atrás Vale Oh ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! Las luces eran una buena señal Quizá no tuviera que hacer Todo el camino a pie Hasta la gasolinera Para encontrar un teléfono Ojalá Pusca ayuda Ola Ola ¿Qué? Si usted no llega ¿Hemos sufrido un accidente? Necesito ayuda Necesito... Necesito... Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Encantado de conocerle, al realizar la reserva se exige el pago de una señal no reembolsable. Es lo justo. Eso es lo justo. ¿Y qué hago ahora? ¿A dónde voy? Una página de pregaminos. Sí, pero ahora no me voy a poner. ¡Hala, venga! Lo justo. En la zona de Frankfurt. En caso de cancelación. ¡Mierda! Está loco. Bueno, vean la luz. El sensor de esplendor. Se me hace falta que se saque la cabeza por ahí. Mira. Es igualito. Mira, ya tengo la pistola. Mira, la linterna. ¿En el geyser? Vale, ¿qué tengo? Solo tengo pistola. Vale. Coger pilas. Seis pilas tengo ahora. Lo último, los beneficios están clínicamente probados. Sí. Oficina del sheriff de Bright Falls. Puedo ayudarte. Hola. Hola. Venga, anda. Me han roto el teléfono. Un dos por uno. No. ¿Qué? 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 Venga, anda, colega. Se ha encerrado otra vez. Me escago. Uy, uy, uy. ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha matado Pues si no sabía cómo La puerta no se abre ¿Cómo voy a salir? Bueno, vamos a volver a hacerlo No puedo salir Ah, ahora sí, ahora sí Se ha abierto la puerta Sal Había más La cabeza me estallaba Nunca había disparado una pistola Fuera de un campo de tiro Y ahora acababa de matar a alguien A algo Pero no había ni rastro del cuerpo Si era un sueño Parecíalo bastante real para afectarme Encender, lo ponía a encender, encender Encender, aquí encender Ah, un foquillo Hostia Hasta aquí parece algo de luz Patear ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada ¿Para qué este foco de luz me instiga hacia aquí? ¡Uy, mira! Hay más luces Que vaya por aquí Por aquí La linterna había revelado Un fantasmagórico graffiti Alguien había escondido Una caja de suministros cerca Vale, ¿y ahora qué? El bosque oscuro Era el último lugar Ah, ya salió toda la veja Pero no había elección Debía llegar a la gasolinera ¡Ena de conejos abierta! ¿Pasa por arriba y por abajo puedo? ¿Y cómo se hace? Ah, por aquí Tonto Tonto No creo que sea por aquí ¿Qué coño fue eso? Ah, sí Por aquí ¿Y ahora? Algo hizo clic en mi cabeza Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar No quería ni mirar al agua Parece que por aquí Por aquí hay cosas por aquí Aquí hay un tronco tirado Una caja de suministros No, no es una caja Ah, no Es una hoja de manuscrito Creo que es una tonta ¿Y cuál es la que me ha dado? No sé Vale Vale ¿Y por dónde paso? No, eso solo era para coger la carta Ah, por aquí Ah, por aquí Ah, por aquí Está aquí Seguía ahí fuera En la oscuridad Acechándome No sé si se tendría que haber usado aquí o... O en otro momento ¿Qué patria ha visto? Ah, mira Flecha Creo que hay otra Por aquí Trepa Trepare Aquí Pilar de litio. Vale, me ha dado pilas de sobra. Y tengo 30 balas aún. Vale. Pues nada, nos vamos a la gasolina. ¿Por dónde? Por aquí no se puede pasar. Esto tiene pinta de emboscada. A ver aquí una... Algo muy gordo va a pasar. Vale. Otra forma de subir. Ya tengo el tope de balas. Esta fiemblet... Esto no es nada. No se ve nada por aquí, ¿no? La luz... Con todo aquel equipo forestal, tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. No había electricidad. Tenía que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte. Puede ser aquello de ahí al fondo, ¿no? Vamos ahí. Se tiene pinta de luz. Venga, anda. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Me estaban matando esos. Vale, ahora sí que hay luz. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, quédate en la luz. Un plato de vida. Ahora ves corriendo. Ahí, ¿no? Lo dejo ahí. Está bien, ¿no? Sí, hace una... ¡Wow! Perfecto. Perfectísimo. No, ¿qué hace? No, no ha saltado. Quería que llegaba solo. Bueno, volvemos. Volvemos al camino. Tic, 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 arriba. Venga, ahora sí. Saltas. Es que creía que llegaba, tío. Tampoco era tan de esto. Podría haberlo hecho solo. Bueno, hay una luz ahí. Vamos a la luz. Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. ¡Qué gran noche! Seguramente ya os hayáis acostado casi todos, pero si sin ese pie, hacedme caso. Salí irrespirado. El aire está en calma. Aquí también hay una luz. Tengo que despejar. Es como ciertos que respirar se en calma. No sé, igual. Vamos a... Ah, será este, ¿no? Al principio seguía encontrando las páginas de forma accidental. El libro que no lograba recordar era o bien una profecía terrible y cruel, o bien un acto de creación que había reescrito el mundo. Empecé a buscarlas de manera febril, ya que albergaban la respuesta del misterio. Así podría salvarme. Así podría salvar a Alice. Vale, vamos, 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 vamos... La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. Hola, hace los mejores perritos del estado. Estás el tío loco este. Venga, prende la luz. Uf, mamá, te he llorado. ¿Dónde estás, loco? Estás ahí, eh. Guau, que tira, que tira hachas. A ver, en la luz, a no verás. Vamos corriendo, corriendo, corriendo. Hay otro foco de luz ahí. Guau, esto se pone muy oscuro. Me atacan. Ah, no, es un manuscrito, me cago en... ¡No te pares, no te pares, no te pares! Sí, hombre. ¡Vala, tía! ¡Corre, corre! ¡A la luz! Vamos a pasar de esos. ¡Ah! ¡No te aprevo la ensalada! Alguien como yo necesita comida contundente. ¡Ah! ¡Ah, venía! ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Buah! Me salen tres tíos. ¿Qué hago? Me enfrento a ellos Guau, tío, que van súper rápido ¿No tengo bengalas? No tengo bengalas Que no quiero Me han dejado súper tocado Ah, escopeta Bien, bien, bien Paso de ver la tele Otra página Vamos a leerla Bueno, ¿cuál era? ¿Wake? Paso, paso, paso Venando, chato, ven Tengo una escopeta Bueno, aquí, está aquí Guau, hay un montón Un montón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pasa! Es que eres esquivado. Wow, está aquí. ¿Dónde estás? Wow Ya está. Entonces está aquí. El cuerpo de Staki desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas. Siempre que lograra llegar vivo a la gasolinera y encender la luz. Ah, ahora se me voy a osar. Abrí. No estaba porque aquí es donde me iba. En tres balas. Pues voy a cambiar la pistola. Pistolita. Estoy llegando a la gasolinera. Uy, un ciervaco. Ah, sí. Vale, ¿y cómo subo? ¿Qué hago? ¿Sudo por aquí? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Creo que hay alguna manera de entrar, ¿no? Está todo con valla. Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Por un momento menos, el mundo recobró la cordura. Otra página. Está aquí poseída. Está aquí poseída. Está aquí. Escupió en el suelo del taller e intentó sacudirse las telarañas de la cabeza. La pareja no había recogido las llaves. A partir de ahí, las cosas empezaron a complicarse. Algo llamó su atención. Levantó la vista y miró fijamente, mientras su cerebro trataba en vano de procesar el horror que tenía antes él. Dio un traspié y volcó una lata de gasolina. Un charco negro se extendió por el suelo. Luchó unos instantes antes de ceder a la oscuridad que lo envolvió de forma inexorable. Vale. Cuando llegamos, faltaban dos semanas para la fiesta del venado. Si la cuenta atrás del cartel era correcta, había perdido toda una semana desde entonces. Entró en la gasolina. El taller estaba hecho un desastre. Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar o que hubiera habido una pelea. Escribiré. Seguiré escribiendo. Fuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora puedo oler su perfume en la habitación. Debrea. La traeré de vuelta. Debrea. Oficina del sheriff. Ha llegado el sheriff. Gracias a Dios, sheriff. Sheriff Sarah Bricker. ¿Y usted es? Soy Alan Wake. Escúchame, hemos tenido un accidente. Mi mujer Alice ha desaparecido. Calme, señor Wake. Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. ¿Qué? Por favor, venga conmigo. La llevaré. Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza. ¿Se encuentra bien? Escuché. Vamos a aclarar esto. Por favor, suba al coche. Iremos al lago y luego a la comisaria. ¿Vale? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de todo esto? Caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. Lo es lo que me hubiera. O la cáncer, y no me hubiera. O la cáncer, en la cáncer, en la cáncer, en la cárcel, en la cáncer, en la cárcel. Sí, ahí estaba la casa Era la isla, estaba la casa ahí Y así acaba, chicos, el primer capítulo de Alan Wake El episodio 1 ¿Sueños de un escritor? ¿Era? Creo que sí Final del episodio primero Está compuesto como si fuese una serie de televisión Pues aquí lo dejamos Con la musiquita de fondo Nos despedimos, adiós, chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!